El nombramiento del día de ayer del Senado para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos lo veo bien, creo que es de justicia. Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen, pues es normal que los conservadores no quieran. Esto suceda, ellos quisieran tener ahí a gente disciplinada, a modo, como ha sucedido en todo el periodo neoliberal, siempre guardaban un silencio cómplice, encubrían nada, se sabía, a nadie se castigaba, ya hemos hablado del tema, cómo fueron creando todos estos organismos para simular para eso el Instituto de la Transparencia. Y luego, en el caso de Odebrecht, también llegaron a declarar que era información reservada. Y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, a ver, ayúdenme a recordar algo. Bueno, pues yo tengo otra opinión. Yo pienso que no han cumplido con su función. Creo que es muy peligroso querer dar un paso atrás para que no tengamos transparencia, para que no tengamos instituciones de derechos humanos que ven por los derechos humanos. No es un punto de vista, señor presidente. Pero yo no estoy planteando la desaparición. Yo lo que estoy planteando es de que no han funcionado. No queremos nosotros tener así simples. No queremos tener funcionarios serviles. Queremos servidores públicos con integridad, con principios honestos y ejerzan su libertad. Verdaderamente independientes. ¿Quién ha tenido cargo dentro del SEM de Morena y fue candidata a diputada por Morena? Sí, y los demás también. ¿Los ciudadanos? No, porque no es una mujer incondicional de nadie. ¿Qué?